¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Vamos a enfrentarnos ahora con el Veracruz, que ya lleva buen tiempo con ese equipo, con esa estrategia que tiene el Veracruz. Creo que no va nada mal aquí en el modo carrera. Ahora, vamos a darle tiempo a los chavos, más minutos a los chavales. Vamos a dejar a Gallardo, a ver aquí, Alvarado, a ver qué tal. Un Hurtado, que la última vez jugó muy bien. Vamos a meter a Trejo. Vamos a dejar a Grijalva. Vázquez, vamos a dejarlo. Arteaga. Vamos a dejar a Barobero. Y recuerda que si te está gustando la serie, me ayudarás muchísimo con tu like. Y ahí está Gallardo. Vamos a hacer un intento de entrada. Bien. Y entonces vamos a... Ahora, amigos, ¿cómo les va? Como siempre en la cabina, acompañado por Mario Alberto Kempe. Marito, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Esperando el comienzo de este interesante partido. Vientos. En esa posición se han centrado para tratar de darle equilibrio a su equipo desde el fondo. Ver qué puede entregar este nuevo lateral. Ya Fernando, que lo venía pidiendo hace rato el entrenador. Quiero un lateral. Quiero un lateral. Se lo han traído. Ojalá. Me acuerdo que el Santos, me parece. Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey, Marito Kempe. La verdad que los resultados le están sonriendo a este equipo. Y los fanáticos están más que contentos, ¿eh? Las chances para pasar a la próxima ronda son posibles. Así saldrá el equipo de caza, tal como lo vemos en pantalla. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un cuadro que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Atentos que este es el once de los tiburones rojos de Veracruz. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. El líneo por detrás. No, fue. Es que el corte le salió mal. La situación. Qué buena. Luis Miguel Noriega. Brian Carrasco. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Oh, rayos. Ah, qué bien, papá. Un estrejo. Ah, no lo aguantó, no lo aguantó, no lo aguantó, no lo aguantó, no lo aguantó. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y ahí estamos, como director técnico. Todos tranquilos. Puede ser tranquila la cosa, no, no debe. No lo vamos a hacer. Buena pelota con enorme potencial. Ahí va y le pega. Qué buen recorte. Se metió junto a tiempo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. No se le dio con eso que fue lejos igual. Cuando te tenés fe. Ay, que pegamos. Ay, lo poco que le faltó para que fuera un golazo. Si le salía bien, no lo habríamos parado de gritar. Uno con buena velocidad, creo yo. Ok. Férez. Paga Noni. Brian Carrasco. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Que viene arrastrando más bien. Se supone que para eso lo contraté. Para que esté en el extremo. Y últimamente ha estado jugando muy bien. Aviles. Muy buena pelota por fuera. Era todo bueno hasta que se equivocaron. Ahí levanta el balón Alejandro del área. Este, Brian. A ver que logra ser Monterrey. Sí, desde el tiro de esquina. Se ve la ola en el estadio de Monterrey. Tiro de esquina al centro del área. Y la jugada que no se concreta. La saqué. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Se especula mucho sobre la carrera que seguirá este jugador. ¿Se retirará o no? Creo que hay que dejarlo tranquilo, ¿no? Hay que dejarlo tranquilo. Todo depende de él. Acá no hay que ponerle presión. El córner que llega al área. Muy bueno. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Y postea. Se mete en la trayectoria de la pelota. Ahí se viene otro córner. Viene otro córner, señores. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Llega bien y lo puede hacer. Ojito, es una gran bocha. Casi no se la volve. Cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Se va la pelota y hay enorme oportunidad para la pandilla de Monterrey. Me dirás muchísimo control, like. Tsunami de oportunidades en el área. Una jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. No bueno. No, no hay nadie que pueda espantar. Sí, Áviles. Puede entre el centro. Atento que va a escurta. La pelota lejos del arco. Mientras más lejos, mejor. Más cuando no se tiene. Si pudieron repetir el nivel de juego de la fecha pasada, lo que puede hacer este equipo, hay que recordar que vienen de ganar fuera de casa en el partido que los enfrentó al Atlas. Y qué bueno sería para este equipo ganar el día de hoy. Después del 3-2 y jugando muy bien. Esa pelota no es más de ellos. Y de arriba. Rodríguez. Luis Miguel Noriga. Buena pelota regalada. Hermosa asistencia y peligro. Híjole, hasta fue el balón. Gran indicto sin el resultado que esperaban. Ese balonzazo. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y ahí le pega la pelota. Uy, el rechazo. Rayado que quiera aprovechar esto que asciende desde el córner. ¿Cómo se está rifando el partido? Regálale un merecido like. Lleve el córner al centro del área. Atentos. Todos paren las rotativas al tiro de esquina. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. La verdad, Fernando, no tengo ni idea dónde tiene la cabeza este pibe. Es por eso que realmente ha fallado la poquita que ha tenido. El equipo ganó cada uno porque es un gran jugador. Pero bueno, no hay que chierle tampoco la culpa a toda él. El equipo también tiene su parte. Bien. No, no. No, bueno. ¿A quién? Era buena la intención, pero le cortan el balón. Aventemos, aventemos. Mira abajo. Bien. Vámonos. Si se la quitas. Uy. Viles, pues si te estás acercando, compadre. Bien. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Uno. Uno. Brian Carrasco. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperan un espacio. Se va para el tiro de esquina. Se ve el balón por el fondo del campo. La afición del Veracruz. Ya son cinco atajadas del portero. Tiro de esquina al centro del área. Era bueno, no quiso colocar una lástima. Mejor. No le podía pelear este jugador. Con donas en el marcador. Sin distracciones. Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. No esperaba que lo tuviera aquí el jugador. Rodríguez. Ahora se están jugando, compadres. Redondita la reparte. Buen disparo. Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades. No, 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 no. Este fue la primera y el pibe tiene condiciones. Ah, pero el chocamos es horrible. Que ahí la tiene y no la pierde una maravilla. Pásala, pásala, pásala. Qué buena onda. La puede cruzar. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugas bien es más fácil de ganar, pero a veces son sorpresas. Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. Floriega, interceptando el pase. Esa pelota es para el artiro. Uno desde abajo. Lateral. Pásala. No diga. Ahí se vale. Pasa la defensa. Se va a llegar al arco. Ojinto es una gran bucha. Ha mandado la pelota al lejos de su área. Qué buena, compadre. Mira desde ahí. No, no, no. Con algo no está a gusto el técnico. Lo visitante cuando se escape. Y está por el partido. Y nos puede ser impresionante lo que se ha perdido. Y ahora llegan el bate. No van a ser intentado. Si no, se van a meter un baile. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Y ahí se viene el cambio, señores. Jugado muy bien el chavito. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Sí, 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 sí. Se saca la pelota de encima. Ya lo viste. Ya lo viste, ya lo viste. Bien. Bajo. Arriba. Ya viste, Viles. Y continúa por el costado. Avanza por el lateral. Callardo. Hace bien cortar de la jugada. Se viene el saque de manos. No, no parece el repe. Ahí le llega el apoyo. Y así le pega la pelota. Corta bien esa pelota. Lo bueno. Intentamos de todo en todas. Esa pelota ha salido en el lateral. Ya que no entre. Uy, sí. Mira. Apoya hacia acá. Ahí lo encuentro bien metido entre líneas. Esa tinta que se viene en ocasión. Otra vez a jugar desde el córner. Vamos a poner a Saldívar. Se viene su compadrilla. Mátalos. Que ha estado jugando muy bien Saldívar. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Gran reacción la del arquero para atrapar este cabezazo. Les quedan veinte minutos al partido. Mira, acá bajito. Y acá. Jesús Gallardo. Gallardo. Muy bien, Gallardo. Qué bien que de bordo tenés del fondo. Pero fácil. Parecía llegar con peligro, pero ahora todo esto queda en recuerdo nomás. Bien. Es un genio pasando la pelota. Ah, no me recuperé. Brian Carrasco. Qué buena. Parecía buena hasta que quedó en la defensa. Todo el costado es un traillazo. Un traillazo. El disparo que se abre sin peligro alguno. No, bueno. Ni elección le dimos a ese traillazo. Recuerda que si te estás deteniendo el partido me irá muchísimo con tu like. Pérez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Acá, bien. Gallardo. Te lo dejo a ti. Te respeto la carrera. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Momento de dramatismo en el partido. Ahí está el disparo. No, ya ha gustado. Ha estado fenomenal el arquero. Desde que recibe el balón. Pueden creerlo. Otro tiro de esquina más. Puedo estar jugando muy bien. Termina todo con una gran jugada. Buena intervención del arquero. Buen disparo. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Y ahí se viene el tiro de esquina. Carísimo. ¡Qué balón de esquina! ¡Panón al palo! No hay porteros sin suerte. Dicen. Parecía que entraba. Ahí la tiene. Y en sus manos el arquero. ¡Buen centro! Un centro que no termine nada. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. ¡Oh, bueno! ¡Miento! Se va a ver si. Intenta, intenta. Habrá un hombre de refriendo para este equipo. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Minuto 87 y vamos ganando. Arturo Paganoni. ¡Ah, no puede ser! Esa es la marina. El árbitro que señala la falta. Cantú. Le va a perdonar la tormenta, Mario. Solo una advertencia. Advertencias y mucha suerte. ¡Uy, uy, uy! Corrimos aquí, corrimos. Como que se ve la intención de que quiera dar el juez ahí. ¡Uy! Tres minutos de competición. ¡Le pega la pelota! ¡Uy, uy! ¡Ah, no puede ser! Sí, lo siento, compadre. ¡Muy error! ¡Muy error! Brian Carrasco. Luis Miguel Noriega. ¡Ocasión de un empate! ¡Una! Lo que acaba de fallar. Este muchacho es increíble, Mario Alberto. El arquero estaba mal colocado. ¡Uy, no! Y el delantero. Tenía el empate ahí. Pero bueno. Y así le estamos ganando al Viracos. Partido terminado. Querétaro le gana ante el Guadalajara. 2 a 0. Y vamos a seguir con nuestros entrenamientos. Ok. Realmente me siento con muy buena forma física. Así que gracias por alinearme, entrenador. Vamos a avanzar en el tiempo. En forma mensual de fuerzas básicas. En forma de lesión en entrenamiento. Una lesión en la práctica noche. Marcel Grijalva sufrió un esguince de tobillo. Así que estará de baja 4 semanitas. Y ahora nos toca contra el León. Presentación del jugador del mes de septiembre en apertura. Vamos a ver. Preselección del jugador del mes de septiembre. Y estos son... Ok. Luego de encuentros... De encuentros fascinantes en septiembre. Los nominados a jugadores del mes de apertura mexicana han sido revelados. Caraglio. ¿Qué es? Caraglio. Caraglio. Del Cruz Azul. Pavón. Montes. Zorreta Vizcaya. Son los nominados para el jugador del mes. ¿Qué es? Orales. Sabes. Esa es la previa entre América y los Pumas. Y entonces nos veremos en el próximo video donde nos estaremos enfrentando ante el León. Vamos a ver primero la temporada. Nos toca el León, las Chivas, Marcas, Cruz Azul y Tigres. Terminamos la jornada. Todas las jornadas las terminaremos con el Pumas. En cuanto a las posiciones, con los goleadores ha sido Bowe con ocho tantos. Y vamos a guardar hasta aquí. Y recuerda que si te está gustando la serie me ayudarás muchísimo con tu like. Así que por favor nos vemos en el próximo video.